Santos Cruz, y vamos con eso que dice así, arriba con todo el sabor No es casual, que yo te quiera siempre conquistar Lo vamos juntos a recuperar, solo hay un tiempo para amar, es real Y sé, que muchas veces partiré, llevando solo en mi maleta, los sueños que te regalé ayer Tal vez sea la luna que me hace sentir, que voy camino a la locura, porque en mis sueños te encontré Sigamos bailando juntos, sigamos saltando fuerte, sigamos gozando siempre así, al ritmo del swing, 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 swing Sigamos bailando juntos, sigamos saltando fuerte, sigamos gozando siempre así, al ritmo del swing, swing, swing Abrázame, que no me escape de tu pecho amor Siente la música en tu cuerpo hoy, y por tus venas recorrer mi calor Soy ella, la que en la pista más destella, porque se siente la más bella, deja en las olas y la arena, su huella Tal vez sea la luna que me hace sentir, que voy camino a la locura, porque en mis sueños te encontré Sigamos bailando juntos, sigamos saltando fuerte, sigamos gozando siempre así, al ritmo del swing, 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 swing Sigamos bailando juntos, sigamos bailando juntos, sigamos saltando fuerte, sigamos saltando fuerte, sigamos gozando siempre así, al ritmo del swing, 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 swing Somos almas libres, pensando en ti, siendo los calibre, ven que contigo yo quiero estar, me llevas al clima, me haces soñar, en el swing de la vida quiero bailar Si no importa el tiempo, no importa el lugar, solo sé que contigo yo quiero estar, que no sueño nunca muero, lo voy a lograr yo Que rico juntos, sudando, bailando este caribe swing, no pares, sigamos gozando siempre así, al ritmo del swing, 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 swing El sol dibuja tu sombra en las palmeras, me quema y soy candela Sigamos gozando siempre así, al ritmo del swing, 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 swing Sigamos gozando siempre así, al ritmo del swing, swing, swing